La verdad, eso es una indicación de que estamos en la casa de Dios Y estamos listos para orar, ¿cómo están listos para orar a Dios esta mañana? Viene con la disposición de orar a Dios, póngase de pie hermano esta mañana Gusto de saludarle a todos, bienvenidos a la casa de Dios Y la Biblia dice que todo lo que respira, Salmo 150, alabe a Jehová Vamos iglesia aquí con sus palmas Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor Por la mañana y por la tarde, joven o viejo alabaré Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor Jamás podré dejarte, alabaré Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor Abre los cielos con los querubines, eterna será nuestra canción Te alabo en la tierra, con tus criaturas, te alabaré toda nación Vamos coro Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor Jamás podré, alabaré toda nación Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira, alabé al Señor, alabé al Señor. Alabé al Señor. Vamos con fuerza, dale Señor, tu mejor alabanza, tu mejor adoración, vamos. Avanzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar. Da un paso al frente, hasta algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante sus manos, levanta tus manos, grita que Él es santo, es del gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada me impida avanzar. Avanzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar. Avanzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar, Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar. Avanzar. Oh, wow, whoa, 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 whoa. Avanzar. Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Por aquí te damos gloria Señor Levanta tus manos Quizá que Él es santo Es el gran yo soy Murió en la cruz Por ti y por mí así que gózate Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar Andar delante de su presencia Amores que no sostendrá Él es Dios Él es quien resucitó Avanzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A avanzar A avanzar A avanzar A avanzar Vamos a ir Vamos a ir A Cristo adoramos No importa quien hable Porque somos sadicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brincamos Si ves que salgamos Es que somos redimidos Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucitó Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde alabanza Que celebra Que celebra y con júbilo Danza Alza tus manos arriba Bien arriba Su amor Y yo que celebramos Somos uno Somos un pueblo Y juntos vamos A avanzar Delante de su presencia Su amor Es quien no sostendrá Él es Dios Él es quien resucitó A avanzar A Dios vamos a adorar Su amor Hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A avanzar Delante de su presencia Su amor Es quien no sostendrá Él es Dios Él es quien resucitó A avanzar Oh, 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 oh A avanzar Oh, oh, oh A avanzar Muy buenos días Familia Internacional ¿Cómo están todos? Si gustan tomar asiento Por favor ¿Quién tomó café? Amén Qué bueno Muy bien Es un gusto Volvernos a reunir aquí Este domingo Queremos como iglesia Saber quién nos acompaña Hoy por segunda vez Que levante su mano Bienvenidos Vamos a darles Un fuerte aplauso Y por primera vez Que levante su mano Quien nos visita Por primera vez Vamos a darles Un fuerte aplauso Sean bienvenidos Gloria a Dios Que nos permite Ver caras nuevas Por aquí Mi nombre es Israel Pérez Soy uno de los servidores De esta iglesia Estamos a sus órdenes Esperamos que Encuentren a Dios Y que por medio de él Encuentren una familia También hermosa Porque somos una familia Internacional Muy bien Pues bienvenidos todos Vamos a dar inicio Con los anuncios Tenemos consejería Familiar Para jóvenes Y varones Para parejas también Si están interesados En su boletín ¿Todos tienen boletín? Eso Muévanlo Porque se vea Que están despiertos Muy bien En este boletín Viene el número telefónico De nuestros pastores Donde pueden hacer Una cita directamente Con ellos La reunión de varones La tenemos programada El primer sábado De cada mes Están todos invitados Es a las cinco De la tarde Aquí mismo En el edificio No pierdan la bendición Están todos Cordialmente invitados Tenemos también El desayuno Para las mujeres El próximo sábado Va a ser de nueve Como a doce Del día Están todas invitadas Si necesitan más información Pueden hablar con Paula Y ella les puede dar Más información El siguiente evento Que vamos a tener Es ayuno Y meditación Y oración Es el sábado Veintitrés De siete de la mañana A nueve Es aquí mismo En la iglesia Es muy hermoso Es muy motivante Vamos a estar Meditando en la palabra Y el pastor Es quien está Dando este ayuno Los invitamos Para que no se pierda La bendición también De estar aquí Compartiendo esta mañana Muy bien El siguiente anuncio Que tenemos Es el compartir De acción de gracias Viene la información Aquí en su boletín Si están interesados En estar con nosotros Y quieren ustedes Traer algo Viene la información Aquí en su boletín Y pueden hablarlo Directamente con Paula Y el siguiente anuncio Es un seminario Que se está lanzando Que se llama Cómo entender mejor la Biblia Tienen que inscribirse Para que el pastor Prepare el material De cada uno de ustedes Si están interesados Este tiene un costo De quince dólares Que es el costo Del material nada más Va a ser el viernes Y vamos a iniciar El quince de noviembre Viene aquí la información En el boletín Quince de noviembre Son nueve semanas No se lo pierdan Va a ser en viernes Es también de siete A nueve más o menos El horario Para que todos Lo tengan en cuenta Y si están interesados Pueden hacer al final Su registro con el pastor O con un servidor Y por último Para los varones El próximo sábado Vamos a tener Una reunión Aquí en la mañana A las nueve de la mañana Como de nueve a doce A una Vamos a dar Una pequeña limpieza Un orden En la parte del mezanín Y en la parte Detrás de la iglesia Es mover algunas sillas Mover algunas cositas Que estén por ahí estorbando Hay unas que se van a desechar Si alguien está interesado Nos gustaría que se involucren Un poquito más En las actividades de la iglesia A veces es el compartir Del alimento Es el compartir Alimento de la palabra Hoy es el compartir De su ayuda física Entonces los invitamos Sean todos bienvenidos Vamos a ponernos en pie Gracias por su atención Y vamos a seguir disfrutando Esas alabanzas Bendiciones para todos Gracias Señor Póngase en pie Y salga de su silla Y saluda a un hermano A un invitado A una persona Que está primera vez Segunda vez En el nombre de Jesús Salga de su silla Y bendiga a su hermano En el nombre de Jesús Esta mañana Y salga de su silla Y salga de su silla los invito a que cierren sus ojos y a que por un momento con esta letra y con esta alabanza adoren al Señor con todo su corazón y le digan Señor te alabo, te adoro por lo que tú has hecho por lo que tú haces y por lo que harás gracias Señor fuiste el verbo en el principio unigénito de Dios el misterio de tu gloria revelado en tu amor cuán hermoso su nombre es cuán hermoso su nombre es cuán hermoso su nombre es nace igual a Él cuán hermoso su nombre es no hay otro nombre dejaste el cielo por salvarme me viniste a rescatar mi traslación tu perdonaste nada nos separará majestuoso su nombre es majestuoso su nombre es el nombre de Jesús mi Rey majestuoso su nombre es nada se iguala a Él majestuoso su nombre es no hay otro 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 nombre igual Jesús La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualable Incomparable Con y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder y la autoridad Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso es su nombre No hay otro nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre Con y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es su nombre Tuyo el poder y la autoridad Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso es su nombre Vivo para vencer Poderoso es su nombre No hay otro nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre Oh, no hay otro nombre Como tú, Jesús Oh, inigualable Es tu amor Hoy exaltamos Tu nombre, Señor Oh, inigualable Es tu amor Jesús Hoy venimos delante de ti, Señor Te queremos adorar, Padre Recibe, Señor, esta alabanza Esta adoración, Padre Aquí estamos como pueblo unido, Señor Tu palabra dice que tú, Señor No desprecias, Señor Aunque con errores, con fallas Aquí estamos, Dios Y hoy te decimos que te queremos adorar Aunque nuestra carne no quiera, Iglesia Muchas veces queremos Pero nuestra carne es más a veces fuerte Digámoslo así No queremos adorar Así que ahí donde estás Dile Hoy te alabo A pesar de mis problemas De mis dificultades Pero aquí estoy, Señor Y te quiero adorar Desde lo más profundo de mi corazón Así que ahí donde estás Cierra tus ojos Y solo deja que tu presencia te invada Que tu amor te abrace Quizás vienes cargado Con problemas Con situaciones Pero no dejes que eso robe Este momento No dejes que eso robe Lo que Dios tiene para ti hoy Quizás has venido por primera vez Segunda vez Y no has sentido nada No has podido tener esa conexión Con el Espíritu Santo Pero hoy Él te dice Aquí estoy Aquí te he estado esperando Este día No es porque sí Ni es casualidad Dios tiene un propósito Para cada uno de nosotros Así que ahí donde estás Dile Señor Te quiero adorar Oh Rey Te quiero adorar Diste tu vida en el Calvario Sufriste allí por mí Lo diste todo por salvarme a mí Tu diste en mi lugar Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración Te doy mi adoración a ti Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Te exaltamos Rey Vamos iglesia una vez más Viste tu vida en el Calvario Sufriste allí por mí Lo diste todo por salvarme a mí Gracias Señor Tu sangre diste en mi lugar Yo te voy a amar Yo te voy a amar No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te quiero exaltar Te quiero exaltar Te quiero exaltar Santo Cordero Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar Te quiero exaltar El universo El mundo entero Te quiero adorar Te quiero exaltar Te quiero exaltar Te quiero exaltar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Lléname de tu unión Sala mi corazón Lléname de tu unión Lléname de tu unión Santo Cordero Dios de los cielos Vamos iglesia Te quiero exaltar Te quiero exaltar Te quiero exaltar Te quiero exaltar El mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar Santo Cordero, tus cielos, te quiero adorar, te quiero resaltar El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar El Espíritu de Dios, llena fe de tu sol, sana mi corazón Llena fe de tu sol, el Espíritu de Dios, llena fe de tu sol, sana mi corazón Llena fe de tu sol, el Espíritu de Dios, llena fe de tu sol, sana mi corazón Llena fe de tu sol, el Espíritu de Dios, llena fe de tu sol, sana mi corazón Llena fe de tu sol, el Espíritu de Dios, Santo Cordero, Dios de los cielos Vamos iglesia a ustedes El universo, el universo, el universo, oh te quiero adorar, oh te quiero adorar Una vez más vamos iglesia Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el universo, oh te quiero adorar, oh te quiero adorar, oh te quiero exaltar Oh, oh Espíritu Santo te quiero adorar, aunque mi carne lo quiera, aquí estoy delante de ti Y para adorarte, darte mi mejor adoración, oh te quiero adorar Jesús, oh Santo Cordero Hoy te mostro Señor, hoy me mostro delante de tu presencia Y te digo hoy te quiero adorar, aunque no quiera, a pesar de mis dificultades, de mis problemas Señor tú conoces Pero aún así Señor te quiero adorar, te quiero adorar Santo Cordero Oh ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, oh Santo, Santo Vamos iglesia, vamos iglesia, no te cases de adorarte, Él ahí está escuchando lo que tú le estás hablando Deja que la presencia de Dios, abre tu vida, abre tu corazón, con tus propias palabras Si no tienes palabras, simplemente un canto, un canto de adoración Oh Santo Cordero, hoy te quiero adorar, oh Espíritu de Dios, mi alma te anhela, mi alma está sedienta por ti Hoy te quiero adorar, oh Espíritu de Dios, oh Jesús Le glorificamos a Dios, levante sus manos de mano, adora a su Dios donde está, adora a su Dios Él está aquí con nosotros, Él está presente en este lugar, Él está mirando desde los cielos A cada mortal que le alaba, que le busca, el Espíritu y en verdad El Señor busca adoradores que le alaben, el Espíritu y en verdad Como decía mi hermana, a veces la carga es pesada, no queremos levantar las manos, no queremos abrir esta boca Pero el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros Cada día, cada hora, cada minuto, su bendición, su favor, nos persigue El libro por orario dice que el dirigente, el favor de Dios lo persigue Por eso alabo a Dios hermano, porque pude venir a este lugar con usted Tener ese privilegio de adorar a Dios, de abrir mi boca y exaltar el nombre de Dios Denle un fuerte aplauso Señor, porque Él se lo merece Fuerte pueblo de Dios, fuerte nuestro Dios, gracias Señor Mi alma te alabo Señor, no me avergüence el Evangelio, porque es poder de Dios Cierra sus ojos ahí donde está, cierra sus ojos hermano, antes de entregar el lugar a nuestro Pastor Gracias Padre, porque usted es bueno, porque para siempre Señor es su misericordia Y su verdad de generación en generación Señor Su palabra es verdad Señor, su Espíritu Santo muere en nosotros Por eso nos rejocijamos en usted Señor, nos alegramos en usted Señor Su palabra nos enseña para que todo lo que respira, y en esta mañana respiramos Señor Nos ha dado una semana más de vida Señor Muchas personas no llegaron este día Señor, para contarlo Pero mire, por su bondad tan infinita, su misericordia y su gracia Que cada día nos persigue, estamos aquí Señor Por eso regocijo, si me regocijo con mis hermanos Con el grupo alabanza Señor, para exaltarle su santo nombre Ya que usted es el centro, solamente el centro de nuestra adoración Señor Y a usted le damos toda la gloria y la honra, por siempre y por siempre hermano Fuerte el aplauso Señor hermanos, bendito sea tu nombre Jesús Gracias Señor